Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sábado 3 de diciembre, casi 5 de la tarde y como veis estoy aquí en un sitio con muchísimas gradas tanto para un lado como para el otro y es porque me he acercado al velódromo de Anoeta aquí estáis, aquí lo tenéis ya veis qué pedazo de velódromo tenemos aquí en Anoeta en San Sebastián pues eso, este velódromo está a 25 kilómetros de donde yo vivo de Asteasu, está en Donosti junto al estadio de fútbol de la Real Sociedad de Anoeta y yo he venido aquí pues porque más allá de que me apetecía mucho venir y aparte coger la bicicleta para empezar a entrenar algo y empezar a bajar esos kilillos que ya visteis el vídeo de ayer pues he venido para recordar viejos tiempos, la verdad, encontrarme con gente que ya he estado con gente con la que solía competir anteriormente y entrenadores y técnicos seleccionadores y todo lo que tenía de aquel entonces y entonces he venido aquí pues un poco a ponerme los dientes largos que de hecho justamente antes de ahora que están corriendo ahora están corriendo los juveniles antes han corrido los open y la verdad que como he visto que no hay mucho nivel igual me caliento y igual hago una carrera es posible que haga lo que pasa que no me apetece mucho entonces pues mira, si os parece bien os voy a enseñar un poco qué pruebas están haciendo, cómo va este mundillo de la pista y luego seguimos mira, esta prueba que estáis viendo ahora ahí va la cabeza de carrera es el scratch el scratch es lo que sería más o menos una carrera normal o sea, se sale se acaba después de X vueltas y en el orden en el que hayan llegado al menos que no haya ido nadie que haya cogido vuelta y todo eso pues es un poco como luego se clasifican entonces ya veis ahí el contador pone que quedan 13 vueltas pues una vez queden 13 vueltas a falta de una tocarán la campana y en ese sprint pues como el que llegue primero es el que gana mira, os voy a dar un truquillo para si alguna vez estáis viendo una carrera de pista y no sabéis quién va primero o cómo va el tema normalmente el juez de pista suele marcar cabeza de carrera ¿no veis cómo a estos dos les ha marcado que van primeros? que están sacando casi media vuelta y entonces es cuando suele marcar cabeza de carrera así que ya como quedan 3 vueltas yo creo que al menos que este arreón vaya a atajar bastante la carrera se va a jugar entre los dos de cabeza y justamente cuando falta una vuelta ahora vais a empezar a escuchar la campana esto es lo que marca que queda una vuelta entonces están entre esos dos de cabeza o este que viene por detrás que está atajando bastante y a ver, a ver cómo acaba la cosa el que iba por detrás ya ha reventado pues va a ganar este de Asturias de la selección asturiana segundo uno del equipo de Donosti Merri y luego hay un sprint apretado entre el tercero, el cuarto y el quinto mira, y como se me va a hacer de noche lo que vamos a hacer es yo voy tirando para casa y una vez llegue a casa os explico las diferentes pruebas que hay y en qué consisten, ¿vale? así que yo me voy para casa y ahora nos vemos vale, pues ya nos vamos del velódromo y, ostras, acabo de flipar porque claro, cuando estaba el sol y todo eso yo estaba diciendo ostras, igual me he pasado abrigándome y tal y cual pero es que acabo de salir del velódromo y voy a hacer un fresco de cojones, chaval y ya estoy en casa madre mía, hoy con el vídeo son las 8 y 16 y yo creo que se nos va a echar el tiempo encima mucho o no lo siguiente que hasta que acabe este vídeo yo creo que hasta que lo acabe lo suba se publique y tal y cual van a dar las 1500 por lo cual, mira os había comentado que que os iba a hablar sobre cada una de las pruebas más en detalle pues que hay eliminación hay danesa hay puntuación pero creo que es un vídeo que si me pongo a explicarlo así ahora digamos del tirón va a quedar un vídeo un poco largo y al final también pues como tampoco tengo el mejor internet del mundo en esta casa pues va a tardar en subirse el vídeo y lo veo complicado por lo cual vamos a hacer una cosa vamos a dejar aquí el vídeo pero me comprometo a que otro día iré a pista y grabaré más y os explicaré en detalle cada una de las pruebas en que consisten como es incluso también aprovecharé que ya vi que os gustó mucho el vídeo aprovecharé para hablaros de cuando andaba en pista pues hago una batallita y todo eso porque mira sin ir más lejos o sea yo los mejores resultados siempre los he conseguido en pista y mira fijaros esto de aquí esto de aquí tan 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 es la medalla de plata del campeonato de España que conseguí en el 2000 no sé si lo pondré aquí no no lo pone creo que es la medalla de plata de la persecución por equipos con la selección de Euskadi que además creo que hicimos récord de Euskadi todavía no se ha no se ha batido y es del año 2010 si no me equivoco o sea ya veis si ha llovido seis años ya y bueno anécdotas de estas ya os digo dejamos para otro vídeo este tema de explicación de las pruebas y todo eso y ya está espero que no os importe así que vamos a ir cerrando ya este vídeo que al final pues mira entre que llevo ya casi dos minutos y aquí llevaba tres quedaba una cosa de cinco minutos así que mira señores muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales